Yo soy Efraín Ramírez Cornejo y nací en el Distrito Federal, en la Colonia Argentina. Nací el 31 de octubre de 1970. Y yo digo, pues yo creo que me merezco bien estar aquí en estos lugares porque yo he sido una mala persona, he sido una persona inadaptada, incorregible, llena de odio. Yo no tuve la fortaleza para poder salir adelante, y otra vez, pues, volví a caer. Todos te rechazaban, la sociedad te rechazaba, y yo, pues, eso me hacía más agresivo porque decía, yo ahora voy sobre todos los que me han rechazado, sobre todos los que me han humillado, me la van a pagar. El odio era el que me impulsaba a hacer todo eso, el odio fue el que me impulsó a salir adelante en ese tipo de situaciones, en esas reclusores y en esas pentecillas. No ser muertos de anemia, ¿cuántos no están en la enfermería de la muerte? Así le llamaban. ¿Cuántos no ser muertos de anemia? ¿Cuántos no ser muertos de anemia? Yo prefiero robar y alentarme los 10 años, pero salir vivo. En esos momentos, pues, yo sentí que ya me iba a morir, ¿no? O sea, yo sentí que era el último que iba a ser y, pues, sí me dio mucho miedo, ¿no? En esos momentos empecé a reflexionar, a acordarme de mi familia. Nunca estuve en la Iglesia de la Santa Muerte, simplemente yo me lo hice como, no sé, como ansiando buscar una protección, ¿no? Una ayuda. En ese momento yo me acuerdo que, yo digo, bueno, entonces ahorita ya vamos a desatar el hacha de guerra, ya vamos a desatar el hacha de guerra contra esa sociedad que nos ha pisoteado. Todo es dinero mal habido, lleno de sangre.